Bueno, me imagino que a Narváez Quintero le pasó algo muy parecido, similar a lo que me pudo haber pasado a mí. Cuando la dirección se tiene que mantener en la calle de las ciudades, no se puede duplicar el número de sedes para que haya más cabezas gobernando. Y Narváez Quintero, como Belén Allende, creo que lo que hizo es aplicar el criterio de la responsabilidad para que el partido no sufra innecesariamente.